¿Cómo uno se queda tranquilo como sociedad de que no hayan otros sistemas de espionaje, no solamente contra la mujer en general, contra el comandante de la fragata, el comandante del buque? ¿No habrá que revisar los protocolos de seguridad de la Fuerza Arma? Porque por un ducto de ventilación, los almirantes pueden poner una cámara en el camarote así del propio comandante del buque. Y estamos hablando de un buque con gran capacidad de combate, uno de los más importantes. Odo, las salas de reuniones donde el alto mando de ese buque toma las decisiones de inteligencia, por ejemplo. Mira, mira, que les agradezco la pregunta. La verdad que esa es una preocupación muy central nuestra y estamos permanentemente con nuestro sistema de inteligencia revisando, verificando, midiendo. Hay equipos especiales para detectar este tipo de elementos que permitirían hacer lo que ustedes están diciendo. Yo cuando era comandante en jefe, más o menos una vez a la semana, cada 10 días, entraban estas personas a mi oficina y revisaban completo. Y la sala de reuniones de almirantes lo mismo. Es decir, esta es una preocupación permanente que se llama de contrainteligencia. Ahora, esto fue detectado y esto fue informado por una persona del propio buque. Es decir, tenemos que dar un reconocimiento especial a ese hombre que tuvo el valor porque estas cosas tienen un costo social. Ustedes comprenderán que después lo van a tratar también. No, de acuerdo. A lo mejor lo van a tratar duro. Van a decir fulano de tal, esto que el otro, qué sé yo. Pero hay un punto anterior, perdón que lo interrumpo al mirante, que es cómo tuvieron todo el tiempo para ir estirando los cables por los ductos de ventilación, algo que no es fácil, cómo hay una cámara que los vea, en fin. Esa etapa previa a la denuncia que hace este oficial es la que uno dice, pucha, ¿dónde está la seguridad? ¿Está tan vulnerable? Sí, claro, claro. Estoy de acuerdo contigo. Aquí hubo una vulneración a esa seguridad que habla. Estoy dando explicaciones a medida que tú me preguntas, pero...